Atención, porque el lunes nosotros le mostrábamos a usted, le hacíamos conocer la información de que la expresidenta Yanine Áñez, recluida en la cárcel de Obrajes, necesitaba internación, estaba con un cuadro de fiebre, de infección. Hablamos en ese momento con su abogado, quien confirmaba tal situación. Hoy, señoras y señores, es viernes y los médicos no han podido conseguir el permiso para trasladarla a un centro hospitalario. Es más, hace ocho horas, hace ocho horas, la expresidenta, a través de su cuenta de Twitter, o quienes la manejan en todo caso, han emitido un comunicado en el que expresan, básicamente, que no se ha podido trasladarla hasta un centro hospitalario, pero que pese a ello, se ha logrado que el tratamiento de la doctora Áñez esté a cargo de su médico particular. Esto es importante aclararlo, que esto ha sido publicado en la cuenta de Twitter de la expresidenta. Ella está recibiendo medicación y su tratamiento está siendo llevado a cabo por su médico particular. Hoy queremos darle la bienvenida, una vez más, a la hija de la expresidenta, Janine Áñez, a la señorita Carolina Rivera Áñez. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Carolina, una vez más, para hablar de la situación en la que se encuentra su mamá. ¿Cómo le va? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la cobertura y poder explicar la situación que está pasando a mi madre. Es lamentable y a mí me preocupa muchísimo su salud. Ella está con una infección que ya está dañando los riñones, lo que nos informa su médico privado, que es el doctor Ánguez. No hemos podido conseguir que le se ha trasladado a una clínica. Lo único que se ha logrado hasta el día de hoy, debido a tanta insistencia que hemos tenido, es que se le realice un tratamiento que le indique, como corresponde al doctor Ánguez, debido a tantas situaciones que hemos pasado en esta semana. Una de ellas ha sido la junta médica que han tenido, en la cual no se pudo llegar a nada, porque el doctor Huanca, que es el doctor responsable médico del penal de Miraflores, no quería poner las recomendaciones en un acta que decía el doctor Ánguez. Y no se ha conseguido nada hasta el día de hoy. Esperemos que cumplan su palabra en el transcurso del día, que se pueda hacer el tratamiento que indique el doctor Ánguez. En el comunicado que se lanzó a través de las redes de mi madre, de Yanine Áñez, se dice que a pesar de que no se pudo trasladar a una clínica, se quiere conseguir el tratamiento indicado por el doctor Ánguez, debido a todas las situaciones que se han pasado en el transcurso de la semana. Esperemos que así sea. A mí lo que me preocupa es la salud de mi madre. Ella ya está muy aholorida, está muy afectada. Cada vez su cuadro se está complicando, debido a que no se le asiste como corresponde, no se le hace un tratamiento como corresponde. Y esa es la preocupación que yo tengo, Fernando. Carolina, nosotros hemos sabido de que hay una comisión que ha pedido, a través de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que por favor se le pueda conceder a su mamá la oportunidad de ser tratada en un hospital, este permiso, digamos, para salir del régimen penitenciario. Pero la respuesta ha sido, no es necesario que Yanine Áñez salga de aquí, que su médico entre y pueda tratarla. ¿Qué tratamiento está llevando a cabo? ¿Qué remedios, qué medicinas está tomando, por ejemplo, para de alguna manera poder sobrellevar esta situación, este cuadro, que como usted dice, cada vez se le está complicando más? Bueno, yo agradezco muchísimo a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que gracias a sus gestiones estamos consiguiendo de que mi madre reciba un tratamiento adecuado, que recién lo va a recibir. Yo el día jueves fui al penal y pedí hablar con el doctor Huanca, para pedirle información, cuál era el tratamiento que ellos querían darle a mi madre, cuál era su diagnóstico, cuál era su informe médico, sin embargo, no me quiso dar ningún dato, no me quiso decir nada, no me quiso decir ni cuál era el médico que mandó el régimen penitenciario, cuál era su nombre, no me quiso dar ningún tipo de información, Fernando. Esa es mi preocupación que ellos también quieran darle un tratamiento a mi madre sin dar ninguna información a la familia ni a mi madre. Gracias a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, vamos a conseguir, porque todavía no se ha realizado un tratamiento a mi madre, el día de hoy de que mi madre reciba un tratamiento de antibiótico, para que receta el doctor Ángel que él indica. El día de hoy yo voy a, en una hora voy a ir al penal con los medicamentos, con las indicaciones y esperamos que cumplan con su palabra, que reciba el tratamiento adecuado indicado para el doctor Ángel. En el comunicado también se dice de que ellos también distorsionan lo que indica el doctor Ángel, dicen cosas que él no quiere, no indica. Y bueno, esperamos, a mí mi preocupación es la salud de mi madre y esperamos que cumplan con su palabra que el día de hoy, que se empiece el tratamiento que indica el doctor Ángel. Él dice que sí o sí tiene que ser trasladado a una clínica, porque ella ya está con una infección alta, pero por ahora vamos a iniciar ese tratamiento, esperamos que así sea. Bueno, esperemos por el bien de la salud de la exmandataria, al fin y al cabo, más allá de los colores políticos, cuando la gente esté enferma se necesita que sea tratada de la forma correspondiente y esperemos que así pueda ser. Gracias, Carolina, le agradecemos una vez más. Son horas duras para usted, seguramente como hija, su hermano lo mismo, nuestra solidaridad, y estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Gracias, Fernando, muy amable. Y bueno, esperemos que cumplan con su palabra. Mi preocupación es mi madre. Un saludo cordial, vamos a estar atentos a esta situación. Nosotros tenemos más para usted aquí en nuestra revista al día. Después de la pausa, por favor, tenemos más para presentar. Un saludo cordial, vamos a estar atentos a esta situación.